Hola, soy Paula Kelly y te cuento las principales noticias que debes saber para comenzar este lunes 16 de septiembre. 14 personas fallecidas en accidentes de tránsito se registraron el fin de semana, en la previa a unas fiestas patrias extra largas. La mayoría de estos accidentes están relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad. El presidente Gabriel Boric junto a distintos ministros de estado participaron este domingo del Tedeum Evangélico en la iglesia metodista pentecostal en la comuna de San Bernardo. El mandatario este lunes inaugurará la fonda oficial en el Parque O'Higgins, mientras que el miércoles 18 de septiembre liderará un acto oficial en el Palacio de la Moneda. Esto fue lo que dijo el presidente Boric en el Tedeum Evangélico. Estremecedor poder constatar la fe de tanta gente que además con tanta entrega, con tanto cariño agradece a Chile y ora por Chile. Lo he dicho, no tengo el don de la fe, pero sin embargo siento esta tremenda energía que quienes sí la tienen me transmiten y las tremendas vibras y apoyo que en sus oraciones están. Y orar por Chile es orar por todos nosotros. Entonces eso es algo que yo agradezco profundamente y la pasión que tienen acá es realmente emocionante, estremecedora y hace bien. Lo que uno ve acá hace bien. Caso Audios sigue la inquietud ante las diversas acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema que podrían ralentizar el trabajo legislativo. Además, robo a casa de fiscal a cargo del caso preocupa a diputados que piden reforzar medidas de seguridad a los persecutores. El presidente Gabriel Boric planea anunciar en cadena nacional, tras las fiestas patrias, el proyecto que elimina el CAE y establece un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, una de sus mayores promesas de campaña. Habló al respecto el presidente del Senado, José García Ruminot, de ERN. Nosotros tenemos en la Comisión de Educación un proyecto de nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y yo prefiero darle ese carácter y también llamarlo por ese nombre. Se han creado muchas expectativas en relación con la condonación del CAE. Aquí lo más importante es que tengamos un nuevo sistema de crédito para la educación superior que saque a la banca, que establezca una tasa de interés fija. En prisión preventiva quedaron los tres nuevos sospechosos involucrados al robo a la empresa Brinks en Rancagua. Se investiga vínculo con otros robos del siglo, apuntan desde la Fiscalía. Un nuevo atentado se registró en la Araucanía. Tres maquinarias fueron incendiadas en Carahue, convirtiéndose este en el ataque número 22 que han sufrido contratistas forestales durante el año. El hecho fue adjudicado por la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco. En información internacional, en Estados Unidos, FBI investiga nuevo intento de asesinato contra Donald Trump. Hay un detenido por el tiroteo en Campo de Golf donde se encontraba el expresidente. Además, desde este lunes Alemania comenzará a controlar de manera temporal todas sus fronteras a fin de reducir la migración irregular. Y en los deportes, la U ganó ante Palestino y es más puntera que nunca en el campeonato nacional. Y Quique se mete en la lucha por torneos internacionales. Y en el tenis, Chile obtuvo la victoria frente a Eslovaquia en su despedida de la Copa Davis. Buen día, que tengas una excelente semana. ¡Gracias!